Hey que tal amigos de redes sociales, espero que estén muy bien, soy Dolar, un abogado de la Ciudad de México y hoy voy a hablar sobre la antinomia jurídica. La antinomia jurídica es una contradicción o una aparente incompatibilidad entre una ley, puede ser una ley sustantiva con una ley adjetiva, una ley sustantiva con otra ley sustantiva o una ley adjetiva con otra ley adjetiva o incluso puede ser una ley contra el mismo sistema procesal. Para que pueda hablarse de una antinomia jurídica son necesarios tres requisitos. Primero es que dos normas sean incompatibles, segundo es que estas dos normas pertenezcan al mismo sistema jurídico, y tercero es que obviamente estas dos normas que se contradicen pertenezcan al mismo ámbito de aplicación jurídica. Por incompatibilidad normativa se entiende que por ejemplo alguna ley especial permite hacer una actividad pero por el otro lado algún código penal prohíbe hacer esa actividad. Por pertenecer al mismo sistema jurídico entendemos que son normas de aplicación en el mismo territorio o zona. Por ejemplo que el código civil del estado de Tabasco ordene una cosa pero que el código penal del estado de Tabasco prohíba esa cosa. Obviamente no hay antinomia cuando el código civil del estado de Tabasco permite una cosa y el código civil del distrito federal prohíbe esa cosa. En el ámbito de aplicación entendemos que su validez se determina por alguna consecuencia jurídica como puede ser una persona en concreto, un lugar, una fecha o una hora. Por ejemplo no es prohibido comprar bebidas alcohólicas en alguna tienda de autoservicio pero si es prohibido cuando la autoridad administrativa determina que en alguna temporada, fecha o por alguna circunstancia no se venda esta bebida alcohólica, la llamada ley seca. Aquí no nos encontramos con una antinomia porque solo es una medida temporal. Existen varias formas para la solución de la antinomia jurídica. Primera es por la jerarquía. Obviamente la constitución tiene supremacía sobre una ley federal, una ley federal puede tener supremacía sobre una ley local y una ley local puede tener supremacía sobre un reglamento. También se puede resolver una antinomia jurídica con el criterio de la cronología. Este criterio se entiende que la ley más nueva o la más reciente deroga a la anterior o a la antigua dando cabida a una derogación tácita que posteriormente dará vida a una derogación formal. También podemos solucionar una antinomia jurídica con el criterio de la especialidad acordando que la norma o ley especial prevalece sobre la general debido a su mayor exactitud en cuanto al tema o el fondo de la situación. Claro que también podemos resolver una antinomia mediante la jurisprudencia, es decir, un estudio judicial mediante el cual se subsanan o regulan lagunas legales. Amigos abogados o estudiantes de derecho, de mi parte es todo. Espero les haya agradado este video y ya saben que si les gustó pueden darle like a este video en YouTube y compartirlo con sus amigos en redes sociales. También les encargo que le den like a la página de Facebook Dollar Full Power aquí en la descripción les dejo el enlace. Bueno, nos vemos pronto. Bye.